Hola, ¿qué tal mi gente hermosa? ¿Cómo están? Espero y se encuentren muy muy bien desde donde quiera que me estés enviando. Bienvenidos a un nuevo día, bienvenidos a un nuevo video desde mi canal. Bueno, me presento para todas las personitas que son nuevas. Mi nombre es Rosy. Bueno, el día de hoy vamos a estar haciendo una limpieza. Yo les indiqué que hice la limpieza ya por acá afuera, por una parte de mi casita. Pero hoy voy a hacer por el otro lado de mi casita, ya que yo le tenía hecho este cerramiento, todo. Pero ya se ha deteriorado, el saran ya se rompió, todo eso está muy feo, así que vamos a estar arreglando eso. También vamos a estar arreglando por dentro de mi casita. Tengo que poner ropa en detergente para lavar, tengo que arreglar el cuarto de mi pequeña. Mi cuarto ya lo dejé arreglando antes de que le vaya a dejar a mi genzo escuelita. Entonces ya quedó todo limpio. Ahorita lo que voy a poner es primeramente la ropa en detergente. Pero les voy a mostrar cómo está lo que voy a arreglar el día de hoy. Entonces mi gente hermosa, espero me puedan acompañar en este nuevo día, en este nuevo videíto. Bueno, miren como yo les comentaba de que lavo todos los días. Y miren, aquí yo ya lavé ayer en la tarde y es lo que se está secando. Y hoy también tengo que lavar porque tengo este cobijas de que voy a sacar del cuarto de mi pequeña. Entonces ya se me hace mucho más. Entonces voy a estarles indicando cómo está por acá de deteriorado. Ya desde allá es el hecho del cerramiento. Bueno, yo la hice por lo que yo sembré la planta de la frutilla o fresa allá. Entonces yo le hice este cerramiento. Y miren, por acá no está nada. Pero a medida de que ya llegamos por acá a la esquina de donde es mi lavadero. Miren, aquí mismo ya se cayó. Miren, se rompió todito. Aquí está donde yo sembraba. Miren, para allá ya se acabó. Quiero limpiarlo. Y miren cómo está todito. El cerramiento está caído, miren. Destruido. Todo para allá. Así que vamos a estar limpiando. Por la parte de aquí también, miren, ya se creció la hierba. Vamos a estar limpiando todo eso porque está muy, muy feo. Vamos a echar una limpieza. Por allá sale el agua de la cocina de lo que se lava los platos. Los pollitos salieron y rasparon y se encochó y todo eso vamos a limpiar para que corre el agua para allá. Vamos a estar limpiando todo eso. Y también por dentro de la casita. Bueno, acompáñenme en este nuevo día. Pero antes vamos a poner a secar estos zapatos de mi pequeña. Yo los lavé el día de ayer, así que vamos a poner a que se sequen allá. Me he estado olvidando, pero ya vamos a ponerlos para que se pueda secar el día de hoy. Bueno, por aquí está la ropa y cobijas que voy a dejar a remojar. Primero lo primero y ya pasamos ahorita a trabajar. ¡Gracias! 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 Bueno, por aquí ya estuve levantando lo que había, unos pedazos de ternil, también una hoja de lámina que estaba aquí. Lo estuve quitando, porque si me estaba estorbando, vamos a quitar todo, todo el cerramiento que estaba aquí. Vamos a estarle sacando. El saran blanco ya está totalmente deteriorado, está roto por todas partes. Por lo tanto, eso no me va a servir ya. Entonces, vamos a estarlo retirando y vamos a ponerlo para la basura, porque el saran blanco no sé por qué, pero no aguanta mucho como el saran negro. El saran negro sí aguanta bastante tiempo, pero el blanco no, eso se deteriora rápido, perdón. Máximo, creo que aguanta un año, en cambio el saran negro está nomás, ese no se deteriora rápido. De todos modos, yo por aquí, este, estuve viendo las partecitas que estaban buenas, las estuve doblando y guardando para la, para una próxima vez en donde voy a necesitar. Estuve doblando la partecita que ya estaba bastante deteriorada, igual la saqué, porque también voy a estar acomodando en el gallinero de las gallinas. Así creo que por ahí voy a estar ocupando este saran, porque como les comentaba, por aquí yo ya no voy a poner cerramiento, porque me gusta más así amplio. Era este, como un corredor esta parte y era bastante estrecho, entonces ahorita ya le voy a quitar todo esto y va a quedar más amplio. En mente estaba teniendo unos tendederos, o sea, digamos provisionales y en mi mente estaba donde voy a ubicar, pero ya, ya sé dónde voy a ubicarlos. Voy a estar ubicando por esta parte de acá, porque tengo más espacio, lo único que me hacía pensar era por el cerramiento, pero ahora que ya lo quité, ya tengo su, el espacio para el nuevo tendedero. Bueno, después que retiramos ya todo, me pasé a limpiar, a sacar toda la hierba, porque como ustedes pueden ver, era bastante y estaba bastante grande. Pero lo importante es que sí se logró limpiar todo y ya quedó muy bonito. Bueno, terminamos ya de arreglar por aquí y así es como queda, miren, para allá. Ya quedó muy amplio, muy bonito, limpio, quitamos todo lo que estaba estorbando ahí. Miren, era el cerramiento hasta aquí, ahora ya no va a estar el cerramiento. En uno de esos días ya vamos a limpiar todo esto, aquí ya se acabó la planta de la frutilla o fresa, así que aquí es donde vamos a limpiar todito. Entonces ya no quisimos tener el cerramiento hasta aquí. Ahora lo que voy a estar ubicando aquí es el tendedero de la ropa. Esto de aquí le voy a sacar luego y le voy a aplanar bonito para que todo por aquí tenga el espacio para secar la ropa. Antes no lo hice aquí el tendedero porque como estaba aquí el saran, entonces no le permitía secar bonito. Y otro como no era tan anchote, miren, aunque sí, pero si colpamos la ropa, todo eso se nos hacía más corto el paso por aquí. Entonces por eso no lo colgué, la ropa aquí no le hice el tendedero, pero ahora sí ya lo voy a hacer porque ya estamos más para acá. Miren, hacia allá, una muy bonita vista, todo muy verde. Les voy a indicar de la parte de acá, cómo quedó también. Ya y de aquí así también es cómo quedó. Ya no más me falta, voy a, allí sale el agua del, de la cocina, de lo que se lavan los platos. Voy a ponerle una tubería todito por acá para que ya no se vea feo así el agua porque si no se empoza muy feo. Entonces vamos a cambiarle eso también. Y así es cómo queda por la parte de acá afuera. Y así es cómo se ve ahora de más lejitos la parte detrás de la casita. Esa es la parte detrás porque es la puerta de la cocina por donde salimos. Ahora ya terminamos por acá. Ahora yo ya puse a hervir este, el agua. Voy a pelar una gallina para preparar un rico y delicioso caldo de gallina de campo. Así que vamos ya más al ratito. Si puedo les grabo, pero no lo sé porque mi celular está bastante descargado. Pero bueno, vamos a seguir en este día. Bueno, ya retiré a mi pequeña. Estamos bajando a casita. Ya estamos. Bajamos comprando un dólar de yuca y un dólar de verde. Bueno, nos vemos más luego. Bueno, nosotros ya acabamos de llegar. Ya retiré a mi pequeña. Ya llegamos. Por aquí, miren, ya está el caldito de la gallina preparado. Mil disculpas, mi gente hermosa. Miren, yo no les pude grabar lo que estuve preparando a la gallina. Como les comenté, de que mi teléfono estaba descargado. Por más que le hice cambiar el pin de carga, no se solucionó en su totalidad. Entonces, mi teléfono se carga en toda la noche que le pongo a cargar. Amanece cargadito, pero ahorita que no hay casi la luz, entonces no se carga, se carga muy poco. Y al momento de grabar, se me descarga rápido. Entonces, por eso es mi gente hermosa que no les pude grabar. A lo que yo dejé la gallina pelando, lavando todo. Y mientras mi hija la terminó de preparar, yo lo dejé todo listo. Ella terminó de preparar hasta yo venir retirándole a mi pequeña de la escuelita. De pasito compramos un dólar de yuca y un dólar de verde para poner aquí para el caldito. Y sí que nos quedó un rico y delicioso caldo de gallina de campo. Y es lo que estamos sirviéndonos, mi hija y yo. Provechito para todas las personitas que estén comiendo, cenando o desayunando. Mi gente hermosa, provechito para todas las personas. Pero bueno, nomás me dio lugar de bañarme y ir por mi nena a su escuelita. Entonces, ya nomás los grabé un cachito a lo que estábamos bajando, comprando del mercado. Nomás les grabé una partecita. Entonces, ya luego llegamos a la casa y continué grabando con lo poquito que me quedaba de la batería en el teléfono. Por eso es que a nosotros nos gusta tener, este, criar las gallinitas, ya que nosotros podemos, este, en cuanto queramos, este, coger una y preparar luego, luego un rico y delicioso caldito. Porque las gallinas de campo, lo que son más deliciosas es para preparar un caldito. Siempre es así en los almuerzos de nosotros, las dos citas, siempre almorzamos solo las dos, ya que mi esposo está trabajando. Entonces, él llega en la noche, pero para él lo vamos a guardar. Claro que sí, que él tiene su partecita también. Entonces, lo vamos a estar guardando para lo que llegue, él también se pueda servir. Bueno, mi gente hermosa, se terminó la tarde y por aquí, no sé si puedan, este, observar, pero ya está anocheciendo. Miren, es un atardecer muy, muy bonito. Nomás hay poquita luz por allá, por el lado del aeropuerto. No hay, este, luz por aquí, miren, por allá, solo por esa lomita, hay unas tres lucecitas de ahí, no. Estamos sin luz, como nos han estado quitando, de dos a nueve de la noche. Entonces, pero bueno, el día de hoy nos tocó la cosecha y la despitonada de la frutilla. Y vamos a ver cómo lo logramos, porque ya está oscureciendo y adentro está muy oscuro. Miren, por aquí yo les voy a indicar que por aquí están, miren, las gavetas. Son cuatro gavetas que cosechamos. Allá está una negra abajo, que no se ve muy bien, pero son cuatro las gavetas que cosechamos la frutilla o fresa. Y ahorita vamos a ponernos a despitonar y ya que nosotros entregamos despitonada, ahorita ya. Entonces, bueno, mi gente hermosa, eso ha sido todo por este día. Muchísimas, muchísimas gracias a todas, a todas las personitas que me están acompañando desde un principio. Las personitas que están llegando, si aún no se suscriben, suscríbanse, regálenme sus likes, sus comentarios, sus sugerencias, mi gente hermosa. Que yo los voy a estar haciendo de leer todos, todos sus comentarios y respondiendo. Bueno, mi gente hermosa, nos vemos en un próximo videíto.